Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están mis corazones hermosos? Pues estamos en un nuevo día, en un nuevo día, yo creo que es jueves, esperando que todos ustedes, de verdad, hayan amanecido súper bien, que hayan tenido un sueño muy fabuloso, muy, muy hermoso, y pues, mis amores, yo les doy las gracias por estar siempre ahí pendiente de cada video, ¿verdad?, y de cada en vivo, mis amores, yo, mis deseos es de que ustedes, pues, hayan amanecido todos bien, aunque yo sé que, que por más que querramos amanecer todos bien, no podemos, porque algunos, pues, algunos amanecemos enfermitos, algunos, pues, no, aunque sea con un dolorcito de cabeza, amanecemos ahí, o qué sé yo, ¿verdad?, pero, la cosa que, que algunos amanecemos mal, pues, estoy acá, saludándolos, en esta hermosísima mañana, en esta bella mañana, que Dios los ha permitido, abrir nuestros ojitos otra vez más a la vida, y pues, acuérdense que, que hay personas que no, pues, hay personas que no, no abren los ojitos, se quedan ahí, retenidos, y ya no, ya no abrieron más sus ojitos, y, pues, cómo no, agradecerle a Dios, por, por un nuevo amanecer, por una bella mañana, por el simple hecho de abrir nuestros ojos a un nuevo día, saben que, es de gran bendición, es de gran bendición, este, abrir nuestros ojos a un nuevo día, agradecerle a Dios, por las bendiciones que Él los va a regalar en este precioso día, así es que, aquí estamos, dispuestos, a, a, a chale pa'lante, nada pa' atrás, pues, son, ahorita creo que son, perenne, las cinco y cincuenta, a las cinco y cuarenta, me desperté porque, pues, un perro me andaba molestando a los animales, hay, y como dentro del panadero, dentro del panadero, y, cuando el panadero entra, deja, ya la compuerta queda abierta, y, pues, y, pues, como siempre, los perritos, hay unos perritos que vienen, y siempre molestan, entonces, y, y, pues, por eso yo, por eso me, me, me levanté, y, este, a ver, que no me fueran a molestar los, los pollos, por eso estoy despierto hasta ahora, no es por otra cosa, ay, cállense, que cuando me, que cuando yo iba, para afuera, abrir la puerta, este, no hombre, que, quizás lo que me tiré, así, bien rápido, lo que me tiré, así, bien rápido, este, me agarró, un, un calambre, un hombre, así, que, yo, yo, casi lloraba, casi lloraba, ahorita, del dolor, que no aguantaba, pero, en la pierna, en la pierna, derecha, ahí me agarró el calambre, entonces, pero, luego, se me, se me fue pasando, se me fue pasando, ay, pero eso calambre, está, lo hacen abrir la boca, uno, demasiado, creo yo, si, fíjense que, no sé, la verdad, de qué me está, prevé, de qué se está dando esto, pero, miren, después quiero mostrar un poquito, así, para que vean el nuevo amanecer, ya está, ya está de día, pero, imagínense, así, una vista muy hermosa, una vista preciosa, vean, ven, si ustedes, si por qué no lo hizo, cuando salió allá afuera, cuando fue a ver los animales, pues, no se me ocurrió, la verdad, sino que, pues, hasta ahorita, que venía de regreso, para mi cama, yo, voy a darle los buenos días, a mis amigos, con este video, y por lo tanto, pues, no se los di a un principio, pero, sí se los voy a dar ahorita, que tengan todos ustedes, muy buenos días, que Diosito, me los haya cuidado, me les haya dado, pues, más que todo, el cuido, en la noche, que Dios se los haya dado, a ustedes, mis corazones, es un día, muy hermoso, un día, como ninguno, creo yo, que va a ser este día, de gran bendición, para todos ustedes, para todo aquel, que se levanta tempranito, a tomarse su taza de café, para irse a trabajar, y pues, así es la vida, ¿vean? Quisiera mostrarles más, pero, que estoy acá, dentro de las rejas del balcón, así como dice la canción, desde las rejas del balcón, así es, así en mis corazones hermosos, pero si este, es un momento muy, es un momento de reflexión, un momento de, para ponerse a pensar, pues, lo que Dios nos da, es algo muy grande, de muy bello, hermoso, no tenemos, como pagar, lo que el hace, por nosotros, incluso, en los momentos, que estamos afligidos, incluso, en los momentos, que estamos, con una enfermedad, en los momentos, que estamos, con un problema, el siempre está ahí, el siempre está ahí, ayudándolos, así seamos buenos, así seamos malos, el siempre está ahí, pendiente, de cada uno, de todos ustedes, y eso es muy bueno, eso es muy bueno, mis amores, créanme que, que pues, yo como les digo, yo siempre, tengo ese bonito acuerdo, que yo creo que sí, la toca, casi toda la gente, o sea, rara la persona, que, que pues, no agradece, en la mañana, que se amanece, y aquí, pues, su persona, sí, sí, todos los días, le agradece mucho, a Dios, por la vida que le da, aunque, pasamos a veces, bien, y, y a veces, pues, mal, pero, pero agradecemos, a Dios, por el día, que lo está, así es que, mis amores, me queda más que, decirles, que se me porten bien, que, que, que hagan lo bueno, que no, que no, que no hagan lo malo, y lo que, da la mano derecha, pues, que no lo sepa la izquierda, eso sí, siempre se los he dicho, siempre, siempre, así es que, pues, aquí estamos, ya para levantarlos, así, bien, quizás, quizás, ya lo vamos a levantar, así, y es que tengo que, ir a hacer una diligencia, que, que fui, yo me fui, verdad, yo me fui, a, 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 a este, a traer la comida, de los animales, entonces, el día de ayer, y le pedí a la muchacha, que me regalara, o sea, que me, que me vendiera, bueno, yo le digo, regalame, pero es que me está vendiendo, entonces, un jumbo, de, para ponerle agua, a los animales, y, este, unos antibióticos, unas vitaminas, y que, se, se me olvidaron, entonces, quiero irlos, a recoger, este día, y, quiero irlos a traer, porque, ya están cancelados, ya están cancelados, entonces, por eso, quiero ir, ya que, amanecimos, un bien, así es, mis amores, así es, pues, que tenga cada uno, de todos ustedes, un precioso día, un muy bendecido día, y, pues, que todo, aquel, que va, a sus labores, que les salga, perfectamente, con la bendición, de Dios, así es, que, yo creo, que si, los vamos a ir, yendo, no sé, cuánto, tenemos ahí, pero, bueno, como no me furulan, ya no me furulan, los, los, los ojos, muy bien, pero, vamos a ver, y que tenemos 13, tenemos 13, y, que no me acostumbro, a andarlos, todos los días, o sea, de pereino, pues, así, todos los días, todos los días, sino que, por rato, como que me los quito, porque, porque no, no, este, no me acostumbro, a ellos, pero, tengo que acostumbrarme, a ellos, así es, que mis corazones, bellos, cuídense, se les ama, se les quiere, mucho, 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 como un chucho, mucho, mucho, como un chucho, así es, que, besitos, para todos, besitos, para todas, que, apapacho, así, muy, pero, muy, muy, muy fuerte, a todos ustedes, y a todas esas, mujeres, hermosas, que se la pasen, súper, este día, y todo aquel, que esté cumpliendo año, pues, bendiciones, y que Dios, me les multiplique, los años, que Dios, me les multiplique, los años, así es que, lo vamos a ir, yendo, mis amores, y que, y que sea de gran bendición, ese cumpleaños, de cada uno, de aquel, que está cumpliendo año, este día, así es que, bye, 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 i, 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 Gracias.